Me resulta inútil escapar de ti, han pasado años y aún sigues aquí ¿A dónde voy? Te llevo Como un equipaje que no es necesario, siempre te entrometo en algún comentario Es inútil olvidarte, mucho más difícil que dejar de amarte Es ir a un hacerlo y solo resignarme, a odiarte, a borrarte Es tan difícil todo esto Hasta tu voz se me ha perdido con el tiempo Si vieras en la foto como sonreías, a pesar de todo volverías Es tan excesivo lo que yo te extraño Que ni el psicólogo logro evitarlo Donde sea que voy Estás Cada vez más frío al lado de tu cama Ya no me sorprende más por la mañana Solo la luz De la ventana Yo quisiera ser el hombre que soñaste Y extraviar al tipo que tú te encontraste Ya es tarde Te marchaste Es tan difícil todo esto Hasta tu voz se me ha perdido con el tiempo Si vieras en la foto como sonreías A pesar de todo volverías Por favor Yo suverlo al tipo de ch Science Es tan difícil todo esto Se quiera ser el hombre que así Quiere ser el hombre que así Quierta ser el hombre que no 찾아 Fíjalo al día